Muy buenas gente y bienvenidos a un día más a un rato de Xulato y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn matando a unos autos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores recordaros que estos son los estantos del canal morado donde podéis seguirnos, abajo está en la descripción y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Pues venga, vamos a continuar tendríamos que irnos hacia la señora esta para investigar la para investigar el campamento este en el que la habíamos cagado pero va a ser bien por aquí por aquí nada Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos he colocado guardias que controlen el acceso os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias Intendente Tirant, corto Unas reservas de lumbre en su base si las saboteo habremos ganado No hay nada más por aquí Una caja de suministros ahí arriba Se acabó lo de viajar ligera Pues no, no se ha acabado, ¿no? ¿O que no podemos cogerlas? Encontré algo Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal ¿Te suena de algo? Malditos sean El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo Es tierra prohibida Iré con las matriarcas Les rogaré que hagan una excepción No hay tiempo para eso La sangre llama a la sangre Si la tierra está maldita Que nuestra venganza la santifique Es una blasfemia Por favor, cacique Rompe el tabú Pesar del diablo Es un lugar maldito Quizá La bendición de buscadora de Aloy Nos proteja Con exploradores al frente Nos reuniremos en el risco que hay sobre ecos rojos Y lanzaremos el ataque desde allí Es un buen plan Te veo allí Madre mía Como se están saltando las normas todos, ¿no? Ahora hacen lo que les da la puñalita Ni de la gana Pues nada Vamos a ver el mapa A ver, tenemos que encontrar esto Tenemos que abrir este camino también Así que vámonos Aquí El arco preciso Emprega flechas de precisión Un arco preciso Hace precisión Wow Bueno, vamos a ver Por aquí ¡Corre perra, corre! Hala, que me enfrente a los enemigos A saco Muy bien Ahora no hay enemigos Allí ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Ahí Ahí no Ahí no Ahí no Aquí Aquí No puedes dejar Que ya no es la cosa mejor Uno más Un enemigo más Allí Papá bebe agua Bueno, voy a borrar el pool Alguno más, alguno más, alguno más Ahí vale, que estamos ya en el sitio Hay que buscar Hay que buscar la cosa Ahí hay, ahí hay ¿Dónde? 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 Pobretes Todo es culpa de Joana Lo supáis, eh Pues no, no era aquí Pero ponía algo de cofre Por aquí cerca Ahí tenemos un enemigo Vamos allá Te quedan Dos minutos Venga ya Venga ya Estamos topas Perfecto Vale Vale Uy, que nos hemos ido a tomar por culo Para abajo Para abajo, hombre Para abajo Tiene que estar por aquí Por las ciudades Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí Míralo, míralo Míralo Aquí está, aquí está Perfecto Ahora sí, coño Ahora sí Ahora pues Nos vamos a ir aquí Vamos a ir recargando La vida A cuesta de mate Vale A ver ¿Qué es esto? Está a salvo con la abuela No importa lo que me pase Ella lo protegerá Hora de abastecerse Vale Ya lo tenemos casi lleno A ver Tenemos una misión por allí Y otra misión por allá Vamos a guardar ¿Dónde está? Aquí Y muchísimas más gracias Por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto O vale Pues vale Pues vale Pues que muera ¿Qué es lo que es? Pero es un video No es un video Quiero ser fuerte Como tú Pero Nada consigue calmarlo Ni me queda flor de sueño Para aliviar su dolor Habrá alijos Junto a las sendas De los valientes al este Pero Debo velar por este hombre ¿No podrías ir a comprobar los alijos? Un poco de flor de sueño aliviará su dolor Dijiste que querías ser fuerte como yo Creo que sabes quién soy Lo sé Sé que mucha gente no te quería en la prueba Pero si no es por ti, todos habrían muerto Si no es por ella, nadie habría muerto Eso nos describe muy bien Necesitábamos a la persona que la tribu nunca ha querido Ojalá pudieras darme algo de tu valor Por él No necesito darte lo que ya tienes Eso espero Oh, qué bonito ¿Cómo hirieron al hombre al que cuidas? Iba en la partida de guerra Y lo hirieron bajo ese riesgo Estaba muy débil para llevarlo a corazón de madre Así que me lo trajeron Debo tranquilizarlo, pero solo puedo susurrarle Que piense en la sonrisa de su madre ¿Viste la emboscada desde aquí? Los oí Las explosiones, los gritos y... Los monstruosos rugidos de las máquinas No para de farfullar sobre eso Sobre máquinas de pesadilla que hacen a todos trizas Solo pido calmarlo Que se vaya en paz y ayudarle a olvidarlo todo ¿Qué necesitabas? Flor de sueño Aceite de una cantacia justicia Que duerme y entumece el dolor No me queda nada Pero los cazadores la guardan junto a las sendas Lejos de bestias y máquinas Quedará algo en los alijos que hay junto a las sendas del este Seguro, claro Eres una sanadora joven, ¿no es así? Sí Aún estoy con lo básico, pero... Pobreta Los sanadores de verdad trabajan en corazón de madre Además, este valiente no tiene cura Necesita a alguien que se quede con él Y eso voy a hacer Comprobaré los alijos de Flor de Sueño, si puedo ¿Lo harás? Gracias Oh, qué bonito Solo deseo aliviar el sufrimiento de este pobre hombre Vale Llegará la otra misión Bueno, aquí tenemos un vendedor Habrá cajitas gratis, ¿no? Me imagino ¡Sí! A ver, ¿qué armas? ¿Qué es un cascabel? Ah, es una especie de metalleta o algo así 20, 60, 30 Bueno, por aquí pone que tenemos una misión Eres Aloy, ¿no? Dicen que ahora eres buscadora con permiso para pasar de las tierras sagradas Sí Para rastrear a los asesinos No consigo dejar la protección de la madre Pero mi hermana Nakoa es como tú Atrevida Se fue al norte a buscar a un oficial Karya llamado Said Un capitán de los asaltos rojos Es peligroso Estoy muy preocupado ¿Las matriarcas le dieron permiso a Nakoa para irse? No Se lo negaron Pero nada podía impedir que fuera por Said Él Asesinó a nuestro padre en los asaltos rojos Nakoa lo presenció Se escondió en el sótano y se vio obligada a mirar Eso la cambió Vivía en el abrazo durante los asaltos ¿Cómo era la vida aquí? Durante 10 años los Karya atacaron sin avisar Los diablos como Said mataban a valientes y se llevaban civiles para sacrificarlos Van en guerra Todo acabó con la muerte del rey Sol Loco Las matriarcas dicen que su hijo quiere enmendar sus errores Pero eso no le bastó a Nakoa No estoy convencido yo ¿Por qué no has ido con ella? ¿Irme de las tierras sagradas y ser purgado del recuerdo eterno de la madre? No Le rogué a Nakoa que se quedara y evitara ese destino Dijo que le daba igual No sé ¿De verdad van a maldecirla por vengar a nuestro padre? Suena cruel Estaré muy atenta Que la madre te bendiga Las matriarcas no dejarán que vuelva a la tierra sagrada Pero necesito saber que está bien Habrá pasado por corona de madre Mi tía Solá y vive allí Puede que hablaran Tal vez ella te cuente más Vale Ya no soy paria hijo de puta A que te reviento Aquí tenemos también para mirar Aquí tenemos para mirar Tenemos que ir hasta aquí macho Pues necesitamos un caballito Así que vamos a ir aquí Una bajada rápida Oh yeah Corre 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 perra corre Vale Estamos llegando Ahora pues ya tenemos caballito Vámonos No quería ser malo Para sabotear esas máquinas Tendré que averiguar De dónde provienen Es que No se maneja muy bien Eh la monta Me han visto Como llevamos el mapa Hostia que aquí hay otro poblado Ah bueno Pero aquí es donde tenemos que venir Luego Con la misión normal A ver Figura Banuk ¿Qué será eso? Bueno ya la descubrieramos Si la puso ¿Qué es eso? No me deja ni sanearlo Recorrector ignio Daré lo que sea necesario Daré lo que sea necesario Vamos a pasar por delante Vamos a pasar por delante Joder 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 Coño que está tomado por culo esto hay lugares que no estaban marcados acabamos descubriendo poco a poco. Bueno, menos mal. Menos mal que al menos no está todo... ...todo descubierto. Pero, 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 pero. Ya, hijos de puta. Y la última vez que vos guardás ha sido en el poblado. Pero, ¿cómo me ponen un diente cerrado y en medio, cabrones? Sin avisar y sin nada. Ay, Dios mío. Bueno, mientras carga vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. Bueno, hasta felices. ¡Gracias!